¡Hola! ¿Qué tal estáis, compañero? ¡Holy shit! Estamos en un nuevo mundo ¡Estoy con Morenito! ¡Luby! ¡Eh! ¿Cómo estás, mi hermano? Pues estamos aquí... ¿Qué ha sido bien? ¿Y tú? Estoy emocionado, papu. A ver, el primero que logre... A ver, mira, 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 mira. Tenemos este reto en Lucky Block. Tenemos que romper todos los bloques hasta abajo, ¿ok? Hay que tratar de sobrevivir, pero el objetivo final va a ser que con las cosas que tengamos al final vamos a hacer un PvP. ¿Te parece? Eh... Sí, me parece muy bien, pero la verdad es que tengo mucho miedo, Nuby. ¡No! ¡No tengas miedo, amiguito! A ver, empiezas tú primero. Yo le tengo miedo a las alturas. Mira, voy a... Bueno, mi suerte. Vamos, un poco empezamos mal. Con el pie izquierdo. Espera, vamos a poner de día de nuevo. Vale, ahora me toca a mí. ¡Holy shit! Bueno, ahora te toca a ti, amiguito. ¡Huy, Nuby! Mira. ¡Oh! ¡No! Ya tiré un peto de diamante. Me va a partir... Me va a partir las nalgas. A ver. ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Holy shit! Ya tiré un petito. ¡Para la guerra! Ok, ok, ok. Si puedes, hablo un poco más fuerte para escucharte mejor. Dale otro porque ya esto me saqué arriba. Voy. No, no. Creo que le tengo que dar... ¡No! 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 ¡Ey! ¡No puede ser! ¡No tienes un pico! ¡Ayúdame a romperme! ¡Voy, Nuby! ¡Holy shit! Ya estamos, papu. No puede ser. ¡Nuby! ¿Qué pasó, hermanito? ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Hay tirado mi bloque! ¡Eso! ¡No! ¡Mierda! ¡Oh, my God! ¡Modelo! ¡Oro! ¡Oh! ¡Tengo... ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Muérate, pendejo! ¡Vamos, perro! ¡Oh! ¡No, salta, ya! ¡Pero no puedo saltar! ¡Salta, vamos, perro! ¡Hostia, Dios mío! ¡Vas a caer arriba! ¡Sí! Y yo voy avanzando. Tengo poción buena. ¡Molenito sigue cayendo! ¡No! ¡No, me salté con el bloque! ¡Sí, papu! ¡Pero ya va! ¡Es que no puedo! ¡Oh, my God! ¡Toma! ¡Te tengo! ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! ¿Tienes bloques? ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Toma, amiguito! ¿Verdad que de acá, de allá? ¡Sí, sí, sí! ¡Cae, cae, cae! ¡Yo lo tengo! ¡Gracias! ¡Sigo, sigo! ¡Me tocó armadura, papu! ¡Ya va! ¡Pero es que no lo puedo poner! ¡What the fuck! ¿Y usted? ¿No? ¡No! ¡A ver! ¡Uuuu! ¡Ja, ja! ¡What the fuck! ¡Ey! ¡Yo vi! ¡No te veo, güey! ¡No, güey! ¡Estoy hecho de la lava! ¡Hay que tapar la lava, pendejo! ¡Toma, diga un más bloque! ¡Sube! ¡Oh, my God! ¡Yo tengo uno por acá, pendejo! ¡Ya lo pico por acá! ¡Te toca a ti, pendejo! ¡No, no, no! ¡Te espero! ¡Yo te espero! ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¿Qué tal? Dice... ¡Y ahora aquí como agua! ¡Bendita sea! ¡Dime que tienes un bloque! ¡Sálvame! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Espera! ¡Ojito! ¿Y cómo pongo el bloque, güey? ¡No, pero es que quita la telaraña, estúpido! ¡No es la de Enderman! ¿Quieres un poquito, amiguito? ¡Toma! ¡Te doy! ¡Bueno, gracias! ¡De nada! ¡Nubi! ¡Oh, shit! ¡Ya va, espérame! ¡No tengo espada, güey! ¡Si me das una espada, güey! ¡Me llevan ahí, perro! ¡A ver! ¿Dónde estará el portal? ¡Está allá, morenito! ¡Búscalo! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Uy! A ver, ¿qué toca? ¡Mierda! ¡Me te pido para el spawn! ¡Estoy acá! Estás bugeado. ¿Te ayudo, amiguito? Sí, 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 sí. Estoy muy, muy bugeado, Nubi. ¡Síguele, síguele! ¡Ya lo vas a romper! ¡Síguele! ¡Eso! ¡Eh! ¡Te falta 6, Nubi! ¡A picar! ¡No! ¡Yo sigo en el mío! ¡Oh, my God! Pero esto, siempre de esto ya me toca algo diferente, ¿no? ¡Oh! ¡Una botica, mira! Botica de diamante, perro. De bordarse. ¡Oh! ¡Mira lo que tengo acá, amiguito! ¡A ver! Tengo una manzanita de... Con esto te voy a papiar. Ah, no, ya. Con eso me ganaste, Nubi. Eso es... Y te mando eso de todo el universo sistematográfico. ¡No, amiguito! Pero te puede tocar. Todavía quedan muchos bloques. Digamos, mira. Ahora me tocó la cerradita. ¡No puede ser! ¡Baja! Ahí está. ¿Es el esqueleto del diablo? ¿Cómo me pega, bro? ¿Y esto qué? ¿Poción de qué? A ver, me voy a tomar esta poción. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos poción de todo. ¡No puede ser! ¡Cierda! ¡Y voló! ¡Oh! ¡Mira, güey! ¡Mira lo que me tocó! ¿Qué te supo? ¿Qué te supo? Me pasé el Minecraft. ¡Dam! ¡Oh! ¡Mamos! ¡Oh! ¡Me tocó un ganeado! ¡Vamos a saltar el ganeado! ¡Vale, perro! ¡No aguanto más! ¡Vete para su ganeado! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Vete, vete! ¡Bendita! ¡Está picando! ¡Vendearlo! Para que el conejo está... ¿El conejo te está matando? ¡Sí! ¡Ay! ¡Mira lo que me tocó, güey! ¡No me había dado cuenta! ¿Qué cosa? ¡Me tocó una espada de Lucky Blow, güey! ¡Uy! ¡No me pegues! ¡Estaba probando la espada, güey! ¡Ah! ¡Ese bicho es imbécil! ¡Mira! ¡Ahora no tengo spam! ¡Sí! ¡Sí tienes! ¡Ven! ¡Te pongo un bloque! ¿Te parece? ¡Voy! ¡Ya! ¡Listo! ¿Ves? ¡Gracias! ¡Se lo va a multiplicar! ¡Mira lo que tocó, güey! ¡Mira ese arco! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Seguimos el arco! ¡Luby! ¡No puedo hacer nada con mis pinches bloques y yo te sumar! ¡Toma, toma! ¡Te doy bloques! ¡No tienes agua, agua, agua! ¿Cómo voy a poner la lana en un... ¡Agua! ¡No lo sé, güey! ¡Es, es, es! ¡Yo la tengo, la tengo, la tengo! ¡Cocino, cocino! ¡Morano! ¡Estoy encelado! ¡No! ¡Oh, mira! ¡Posión! ¡Toma, te regalo esta poción! ¡Tómatela! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Es de las buenas, güey! ¡Tómate! ¡No, eso es! ¡Ah, sí, daño instantáneo! ¡No crees que yo sea! ¡Se me va a mi... ¡Pero! ¡Ya, ya! ¡Perdón! ¡Ya, ya! ¡Perdón! ¡No me estoy desesperando, nube! ¡Oh! ¡Creo que ya! ¡Ya pude, ya pude! ¡Ok! ¡Vamos a bajar! ¡Porque vamos a hacer la competencia ya de una buena vez por la vez! Toda... El primero que baje, lo más rápido... ¡Perdón, ya, espérate! ¡Espero que baje, voy! ¡Ya va, ya va! ¡Pero espérate, 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 pendejo! ¡Que no te veo! ¡Hay que romper todos estos bloques para verlos! ¡Pero es que no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡Nunca me vas a ver! ¡Porque! ¡Nomás que tengo lava alrededor! ¡Sácate agua, sácate agua! ¡Oh, my God! ¡Y viene, 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 viene! ¡Dio, tio, 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 tio! ¡A ver, espera! ¡Oh! ¡Son unos nuevos amigos! ¡Mira eso! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso extraño? Una sella del... Delicuider ¡Oh, my God! ¡Pero es! ¡No, no, no! ¡No, my God! ¿Viste esa espada, güey? ¡Está muy rota! ¡Oh, my God! ¡Nubi, voy a bajar! ¡No te voy a bajar! ¡Oh, my God! ¡Nubi, Nubi, Nubi! ¡Un bloque, bloque! ¡Bueno! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya nos estabilizamos! Porque estamos nos sufriendo Pero bueno, vamos a hacer... Vamos a poner esto un poco más rápido Ya que nos estamos tardando Vamos a darle el que pique Los bloques más rápidos posibles Eh... Hasta abajo, ¿ok? Déjame que te dé la señal Déjame quitarme algunas cosas por acá Ah, por cierto No se ha creado el spam hoy Vamos a crearlo Ahí Bien ¿Listo? Ok, a la cuenta Ya vale, yo les pendejo Me va a bajar Me va a pegar esa mierda, Nubi Ay Ya, 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 ya Oh, my God Oh, shit, bro Ok, ok, ok No, perdón, perdón, perdón Perdón, 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 perdón Lo siento Ya va, que tengo que vaciarme unas cosas aquí para tener inventario ¿Me avisas? Oh, my God Qué tipo tan pro Por favor No La lava, me tire ¿Dónde están mis bloques? Bendita sea Mis bloques, no sé No están por allá Por acá Si quieres vete Bendita Moreno, no te escucho, pendejo No, no, estoy hablando No encuentro mis bloques Ah, aquí está Vamos, vamos, vamos ¿Esto es el tuyo o este es el mío? No, ese es el mío, güey El tuyo es este El de acá El de acá Ok Eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me dieron muchos bloques Marpa Ok, espérate No te muevas Para crear de nuevo el spam Bendita sea Holy shit, bro Soy un desastre Dale, está bien No me muevo, no voy Y a ver ¿Dónde está mi bloque? Aquí Creemos el spam Pobin Listo Empezamos Oh my Pero por qué Hay un porcentaje Igual Hay un 20% Porcentaje De que te toquen cosas Ya verán De dónde están mis bloques Y ya la No, no, no No quiero decirte Que acabas de perder Toro ¿Sí? ¿Por qué? Si no has roto Tu 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 broma Pero es que no puedo No voy a poder Jamás y nunca Listo, listo, listo Aquí Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya llegué Amiguito Solamente me Tengo esto por acá Esto por acá Esto por acá Listo, llegué Amiguito Uy, que estoy arriba No puedo Bájate, bájate Bájate Si quiera Voy, voy, voy Que no tengo ni bloques De 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 Agua Aquí está Ok Y se viene el PVP Gente De Moreno Versus Toma Toma Un arco Un arco Ahí te dejo Un arco De los chetados Ya tengo Ya tengo No tengo necesidad De sentarle cosas al enemigo Quiero flecha Quiero flecha No, no Bueno Es con lo que tenemos Es con lo que tenemos Yo no tengo flecha Pero tengo la Avisa Listo Uno, dos, tres PVP Nubi Vas a perder Nubi ¿Eh? ¿Qué es? Toma Fueco Oh, shit Tiene espada Oh, shit Yo no tengo Pazada de nuevo Pero tengo opción ¿Qué me acabas de decir? ¿Qué es eso? Ah, es que la espada Es súper chetada Tengo espada Mira, acá es un chulo Ah, tengo velocidad No me deja pegar bien ¡Listo! He perdido He perdido He perdido He perdido Es que mira mi espada Es muy chetada Además tenía otra persona de noche Y tenía Tenía ese arco, mira Ese arco no hace Prueba el otro arco Prueba el arco No lo tengo No lo tengo Este, este, este Prueba este Yo no tengo flecha Para que veas Wow Me faltaba clipe Bueno, soy el vencedor Tú me ganaste Bueno, chicos y chiquicas Espero que les haya encantado Que les haya gustado Esta divertida partidita De este marano Hasta luego, papu Bienvenidos a todos, chavales Aquí empieza el video Vamos a hacer un rookie vlog Y vamos a romper Vamos Sí, papu Y también, chicos Por último Estamos en directo Así que vayan, papu Que estamos en directo Vayan, vayan, vayan Tengo cinco Y en esta fusión Espera, espera Antes la que tenías Tengo que relajarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!